en el departamento de Santa Rosa, donde se reporta emergencia a esta hora, lamentablemente se confirma que han localizado el cadáver de una persona en el río Los Esclavos. Ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan desde aquel lugar, pescadores que pasaban por el lugar, por la orilla del río, prácticamente se percataron que había un cuerpo flotando en el río, así que dieron aviso al personal de los bomberos y de inmediato también al personal de la Policía Nacional Civil. Se presume que la víctima tiene por lo menos dos días de fallecida, de acuerdo a lo que han indicado los bomberos, no ha podido ser identificada la persona y únicamente se dice que tiene un zapato de color café y un calcetín de color negro, es un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años, de acuerdo a lo que han estimado los bomberos, aunque es bastante complicado por el estado de descomposición que presenta ya el cuerpo, es información de último minuto. ¡Gracias!